Bienvenidos una vez más a los videotutoriales Editronics. En esta ocasión les traigo a indicar cómo trabajar con motores PAP y cómo hacer el circuito de control. Para ello hemos diseñado una tarjeta, el cual contiene dos integrados principales, que es el L297 y el L298. Aquí podemos ver el circuito, el esquemático que usted perfectamente lo puede encontrar en internet o en el data check de estos dos integrados. Hablemos un poco acerca de estos integrados y para qué sirven. Por ejemplo, el L297 que vemos en la parte de abajo es un integrado fabricado por SGS Thomson. Tiene los circuitos combinacionales necesarios para manejar las bobinas de los motores. Un ejemplo, puede manejar bobinas de motores normales, motores DC, manejar motores unipolares, o sea aquellos motores que tengan varios hilos como este, o motores bipolares, los motores son aquellos que vienen con cabledos pares, por lo común vienen de cuatro hilos, y los unipolares son aquellos que tienen cables impares. Por ejemplo, el L297 controla el sentido de rotación, 3 y 14 controla la corriente máxima que pueda absorber la bobina. El potenciómetro que podemos ver en la parte de abajo, ese potenciómetro que va conectado al pin 15, me permite controlar la corriente que maneja el motor. La podemos variar desde miliamperio hasta dos amperios. La patilla 10 permite hacer que el circuito funcione o no funcione. En inglés vendría a ser el Enable. El pin o el patilla G17 es el que permite dar la dirección. Si aplico 5 voltios funciona a la derecha, si aplico 0 voltios aplica a la izquierda. El pin 19 es el pin que me permite hacer el control de medio o completo en el giro. Si lo aplico, por ejemplo, a 5 voltios, el giro es medio. Si lo aplico a 0 voltios, es giro completo. El pin 18 es el pin que me permite recibir los pulsos de reloj o onda cuadrada. Por ejemplo, este L298. Hay diferentes tipos de estos integrados. Hay L298, L293, son aquellos que me van a permitir controlar motores en etapa de potencia. Este integrado puede manipular desde 12 a 30 voltios. También es producido por SGS Thomson. Este es el que recibe las secuencias del L297. Y me permite manejar o controlar los 8 transisores que tiene internos y así manipular o entregar hasta 2 amperios. En la parte externa podemos ver 8 diodos, son diodos Cholky, que me permiten evitar que el integrado se dañe en el estado de conmutación. Cuando él está conmutando de una bobina a otra, es peligroso a que el integrado reciba corriente contraria y se pueda quemar. El patilla G4 recibe el voltaje para el motor, que como ya les comenté, maneja de 12 a 30 voltios. Entonces, el patilla G9, o el pin 9, es el que permite recibir la alimentación para controlar el dispositivo. Entonces, 5 voltios a 5 voltios. Estas resistencias que están acá, que son las 4, son las que permiten sensar la corriente. Y me permite manipular la máxima corriente que yo pueda trabajar. Esta es la tarjeta genérica que nosotros hemos diseñado. Y para este caso he traído 3 ejemplos. Uno, el control de este motor. Vamos a prender la fuente. Aquí podemos ver, es un motor bipolar. Y está girando. Gracias a cierta velocidad. Vario el potenciómetro, la puedo hacer más lenta. O la puedo hacer mucho más rápida. Él tiene un tope de frecuencia en su funcionamiento. Supera esa frecuencia, él se bloquea. Recordemos que cada motor tiene una frecuencia específica de trabajo, un torque, un amperaje máximo. También tenemos para este ejemplo, tres pulsadores. Este pulsador me permite hacer medio giro o giro completo. Medio giro o giro completo. Este de aquí me permite cambiar la polarización hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahí está girando a la izquierda. Ahí gira a la derecha. Y este es el enable, que permite parar al motor. En internet es muy difícil encontrar cómo conectar, por ejemplo, este motor que tengo acá, que es el motor de un CD. Ese motor es muy típico encontrarlo en tarjetas en desuso. Y lo podemos utilizar en robótica para controlar el dispositivo. O seis sistemas de servomotores para brazos, etc. Entonces, para ello, he diseñado un circuito muy sencillo. Aquí tengo el motor, el tornillo sin fin, tengo la unidad láser, tengo el motor y tengo el motor PAP, o motor paso a paso. Y tengo los cuatro cables de conexión. Uno, dos, tres, cuatro. Uno y dos pertenecen a una bobina. Tres y cuatro es la otra bobina. ¿Cómo se lo debe conectar? Con el plano típico del L298, el pin 2 va al pin 3, el 3 al 4, 13 al 1, 14 al 2. Yo los he enumerado del 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo lo conectamos y cómo lo vamos a hacer funcionar? Como podemos ver ahí, en la imagen, ahí está el motor PAP de una unidad de CD en desuso. Entonces, le damos alimentación. Cambio de giro. Si desea más lento. Y también he traído otro circuito, que es el principio de una CNC. En el cual también podemos observar el funcionamiento de este tipo de motores. Para ello, vamos a cambiar el cable de la bobina que manipula estos motores. Zafamos esta tarjeta. Y conectamos el otro motor. Le doy alimentación. Ahí la tengo bastante lenta. Solamente con el propósito de indicarles el funcionamiento. Le voy a acelerar un poco la velocidad. Más rápido. Solamente con el propósito de indicarles el funcionamiento de este tipo de motores. Solamente doy presionar los botones. Y aquí tenemos el motor paso a paso. Que este es un ejemplo de cómo trabajar con este tipo de motores. Y en la parte de abajo también tengo otro motor. El que permite controlar la mesa. Aquí podemos ver en más detalle. El circuito. El circuito que se encuentra en la protoboard es un oscilador 555. El cual se encarga de generar los pulsos de onda cuadrada. Que le van a llegar al L297 y posterior al L298. Tengo una fuente de alimentación de 5 voltios. El cableado. Esta es la tarjeta. Que hemos diseñado para este propósito. De igual manera, para controlar esta CNC. O el principio de esta CNC. También tengo la tarjeta de control. Y que va a permitir controlar 3 motores PAP. 3 motores paso a paso. Otro ejemplo de motores paso a paso. Son los motores en desuso. De las unidades de disquete. De los computadores viejos. Aquí lo podemos ver. Tienen el mismo cableado. 4 hilos. Aquí podemos ver la conexión. Y el circuito que usted siempre va a encontrar en internet. O en el data check. El cual le va a permitir conectar este motor. Es el siguiente. Con este circuito. Yo he ensayado. Mis motores paso a paso. Ya los tengo calibrados. Y ha funcionado a la perfección. Esto ha sido todo por hoy. Vivo Tutoriales Editronics. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.